El anuncio de ganancias de todos los trabajadores que perciban hasta 35.000 pesos de salario no les va a ser descontado, que son 784.000 monedas, no me acuerdo, sobre 1.053.000 trabajadores que pagan impuestos a las ganancias. ¿Quién es el negro, Che? ¿Quién es el negro? Por favor, que te van a denunciar al INAH. ¿Precisa, tuvo que ver con el pedido de los premios? Tiene que ver con lo que hemos venido haciendo y tiene que ver, me parece, con una lógica que es la de que los trabajadores que ganan hasta 35.000 pesos, dado que vienen las fiestas, dado que viene el periodo vacacional, puedan también contribuir a estar mejor y al mismo tiempo estar mejor ellos, estar mejor de economía, de consumo. Presidenta, ¿qué está pasando? ¿Tiene que ver con la recuperación? Bueno, ustedes vieron los números de las principales empresas, son 38 empresas, de las más importantes. Hay otras empresas también muy importantes, franqueras, que no cotizan en esta bolsa, pero vemos que las 38 empresas, las más importantes, han tenido un mejor 2014 en rentas, en resultados netos, que en 2013. Con lo cual, yo lo que creo, es que tenemos que terminar con todo esto, de las falsas expectativas o malas expectativas para la sociedad, porque hace mucho mal a la gente, y fundamentalmente a la economía y al país. Por eso se tiene que venir con números duros, porque en realidad cuando uno viene a hablar, tiene que venir a hablar con números, y decir cómo lo va a hacer, y por qué dice lo que hace, y por qué toma las decisiones que toma. Porque lo demás, yo estoy cansada de escuchar hablar, que no digan nada o que no digan nada. ¿Se eligió bien presidenta? Absolutamente, yo siempre me la siento bien, yo siempre me la siento bien. Vos imaginate que estuve en escenarios absolutamente hostiles, como yo era senadora, vos tal vez, en las periodistas de la sociedad. Me hacía nota, presidente. Ah, me hacía nota. Usted era legisladora, presidente. Acá me trataron con mi reina, a mí me han tratado en el senado de la nación, en mi propio bloque, yo hoy un día me la están hablando sola, en un recinto, como un acto de desprecio. Así que realmente, no me importa con nadie, de lo contrario, si ya no están chingados, yo, presidente. Presidenta, de... Claro, de que no hablamos sola, bueno. Presidenta, 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 ¿quién con?